¡Suscríbete al canal! Presenta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O quedó alguno que no pudo venir? Los que no pudieron venir, pues se me subieron otros. Calule al final me avisó que no podía venir porque viajaba a Calama, pero se me subió el Coca, que va a llegar un rato más. Aquí otro que me avisó... Bueno, Calule es el que más me acuerdo ahora en este momento. Y el Tobio Vega también se subió. Golfo, Luz, que es tarde para hacer esto, ¿no? Para esta despedida, para una fiesta. No, nunca es tarde. Yo quería hacer algo cuando recién me retiré, pero bueno, falleció mi mamá en ese entonces y no había ánimo para hacer muchas cosas. Pero ahora ya todo se fue dando. Hemos tenido un buen año, harta gente que me ha acompañado. ¿Tienes que marcar un hito en tu carrera? Pensando que en la despedida pasó hace rato, pero se hace hoy día un hito. No, yo creo que lo más importante fue el campeón en la quiebra, el 2002. Campañas lindas también en Temuco, pero haber clasificado Chile en Mundial tuve la posibilidad de hacer el gol. Todo trabajo en equipo, obviamente, me tocó la posibilidad de hacer el gol a mí, pero haber obtenido el campeonato en la quiebra fue muy lindo. Haber jugado Copa Libertadores, Sudamericana, todo eso también queda en el recuerdo de haber competido con rivales de mucha envergadura de Sudamérica, Boca Juniors, River, haber enfrentado equipos grandes. Creo que eso es lo que uno se queda. Y ahora el cariño a todas las personas que están acá, porque de verdad ha sido muy gratificante para mí que cada uno de los que le invitamos rápidamente no dudó en asistir. Y bueno, aquí están, lindo para San Vicente también, porque no se había hecho nunca algo así. Arturo viene en camino, entonces mira, qué mejor que esté toda esta gente, todos estos excompañeros acompañándome. ¿Y el último partido? ¿A muerte? ¿Qué te parece que Marcelo Vidal venga? ¿Qué te parece que él venga acá? Maravilloso, dice que llegan ocho minutos aquí, así que ya está pronto a llegar para que estén atentos ahí también. Sí, Roberto, hay una camada de jugadores, cuando estabas tú en el profesionalismo, los Lucero, los Marco González, que llevaban el nombre también, hasta ahí por Hugo Castañeda en su momento, el nombre de San Vicente viene en alto. Sí, Marcelo también éramos amigos, jugábamos juntos hasta hace poco, también está invitado, porque hay gente de aquí que yo conozco y quiero desde hace mucho tiempo. Carlos Páez también va a participar en el último partido, Marco está trabajando, bueno, Claudio también que lo conozco hace rato, así que la idea es estar con la gente cercana y con la que tenemos afectos de por medio. ¿Cómo se juega el último partido? No, el último partido se juega tranquilo, vamos a ver si en la cancha va a pasar lo mismo, uno se empieza a calentar y empieza a competir, pero la competitividad siempre ha sido parte de nuestra vida y siendo sana está bien. ¿Satisfecho completo con tu carrera? Sí, contento, y ahora empezando como técnico también estoy muy contento, me tocó dirigir en Colo-Colo, series menores, ahora estamos en Robelindo, gracias a Dios también obteniendo resultados, ya tenemos el ascenso ganado, sigue peleando la final, importante también estar como técnico y obteniendo buenos resultados. ¿Tu jefe te respaldó en definitiva a Pivo? Sí, maravilloso, maravilloso que esté toda esta gente aquí, que venga a ver a mis amigos del fútbol, muchos de ellos súper estrellas, así que muy contento por eso. ¿Rolfo? ¿Algunas palabras para la municipalidad? Agradecer, agradecer la disposición de don Jaime, de toda la gente que trabaja ahí, se han portado un 7, creo que ha estado todo a la altura de lo que nosotros queríamos y estoy muy contento de que también nos hayan brindado su apoyo. Vale, gracias Rolfo. Vale, gracias Rolfo. ¡Gracias! 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 Una locura aquí en este momento Arturo, sacando el escoba acá, perdón, todos los cruzamos acá, sacando el escoba con el ídolo chileno. Estoy muy contento primero por la invitación de esta isla honorable, invitación de nuestro querido Rodolfo Madrid, lo vamos a acompañar, ya que es una persona extraordinaria, muy gran deportista y los principios, los valores, no me cae duda que son de la parte del sur de nuestro querido Chile, vecino mío también, por ahí. ¿Qué te hizo venir hacia el centro de la región? Eh, bueno, Rodolfito, dado que él es una muy buena persona, un excelente deportista y ante cualquier cosa, los principios, los valores que él tiene son maravillosos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias. Buenas tardes, colega guardapalo. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, increíble. Buenas tardes,92. Velas tardes, Leo. Hola, hola, vienen todos. Muy contento porque de verdad participar en la despedida de alguien tan correcto, de una muy buena persona y de un gran jugador por supuesto, es un orgullo para mí estar aquí. Vuelve a estos pantos, años atrás jugaste en contra del Velázquez en la pretemporada, estuve yo presente, y ahora entrevistamos. Hace muchos años, muchos años, los vecinos acordábamos con Jaime Mizarro que tiene que haber sido 88, 89, por ahí, cuando esto también era un pueblito chiquitito. Claro, estaba Marga, me acuerdo, estaba Sergio Díaz, creo que era un Colo-Colo de todos los tiempos, un Colo-Colo que llegaba a dar gusto ver jugar y ganar también, bueno, y teníamos el mejor arquero también. ¿Ves que le dio? ¡Ah, ya, muchas gracias! Sí, bueno, bonito esto, ¿no? Un abrazo, gracias. Bonito esto, ¿no? Las despedidas. Maravilloso, yo creo que jugadores como Rodolfo se merecen este tipo de despedidas, se merecen este marco de público, por algo hay este marco de público, es porque seguramente no ha sido solamente un buen jugador, sino que ha sido una muy buena persona, y eso tiene mucho que ver en el deporte. Sí, pues por eso también estamos nosotros, porque es un tipo querido, es un tipo que se ganó el respeto nuestro. Ah, gracias, a ver. Está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acto el final, no, 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 no. dotado la crítica del delivery, sin palabras luando fuertes que se ven should have pu here. Loeste se la play ve el porqué plus pena ha entrometido el mundo jugador. No, 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 no. Punta el gran mapa. ¡Gracias por ver! 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 Más información www.mesmerism.com y seguramente que la gente va a estar fría de Rodolfo, ¿Vale? ¿Vale esa sensación que tiene? ¿De costas de conexión? Eh, bueno, Romare es una gana, es una ciudad muy puntualmente y emocionante para él, que se despida como él lo quiere, punto. Claro. Mire, la verdad que siempre se... tal vez que... ¡Gracias!